Hay más de 60 personas diagnosticadas con la enfermedad de Lyme en Sonora detectadas en los últimos tres años, pero el número de enfermos puede aumentar al existir casos sospechosos en espera de un estudio de laboratorio. Estos casos han sido detectados a través de la Asociación Civil Unidos por Jimena contra el Lyme, y el trabajo de un equipo de expertos, pues no hay aquí especialistas para atender la enfermedad, aseguraron. El Lyme es provocado por la mordedura de una garrapata portadora de la bacteria Porrelia Burdorferi, que ocasiona síntomas iniciales parecidos a un resfriado, y que con el tiempo desemboca alteraciones dermatológicas, reumáticas, neurológicas y cardíacas. La doctora María Almudena Cervantes, especialista en el tema, afirmó que el mayor problema es que existe una carencia de herramientas de diagnóstico y de información por parte de los médicos. Con información de Astrid Arellano, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.